Bienvenidos a su canal Cat Bombay, hoy visitaremos Bottega Orrera y Tapalapa, cerca del metro Tlalico. Estamos como siempre por el área de Prichos y como pueden ver pues ya está llegando lo de Navidad. Déjenme comentarles que de estos artículos decorativos salen muy buenos, muy resistentes. Yo tengo unos que compré hace como tres años, lo único que he cambiado son los diseños de los personajes. Sacaron el osito que yo compré en ese entonces y ahora hay unicornio, permanece el Santa Claus aunque es diferente. Había árbol, también había reno y había el osito. El osito me encantó la verdad, ya lo sacaron pero tenía un diseño muy tierno. Les voy a dejar la fotografía para que ustedes lo vean. Son para el picaporte de la puerta, en realidad son para las que tienen su manija redonda. Las mías son como L, pero aún así las adapté y las coloqué. Les digo que salen muy buenos. Este diseño yo no lo he comprado, hay diseño redondo, árbol y estrella. Por si a ustedes les gusta pues ahí están. La verdad es que se los súper recomiendo. Y déjenme que les platique que estaba viendo este portabelas y dije, ¡ay está bien bonito! A un lado había otro y dije, es igual. No, después lo observé bien y ahorita se los voy a mostrar para que lo vean. Es diferente el diseño. El primero que les enseñé tiene estrellas y vean este, tiene un venado o un reno. Miren, son diferentes. Inclusive tiene las estrellas diferentes, entonces hay dos modelos diferentes para que lo consideren. Estos floreros como que no me terminan de convencer. O sea, están muy bonitos pero no me termina de hacer clic. O sea, no sé, pero no me terminan de gustar. No sé ustedes qué opinen. Llegaron los vasos tipo Mason Yard que encontramos en Walmart Villacuapa. Hay muy poquitos como pueden ver. De hecho en Walmart Villacuapa la vez que yo fui solamente quedaba uno de estos. Aquí había como cuatro de cada uno. Entonces si les gustaron, corran por ellos. Ya encontré que hay de estas latitas de forma de casita. Hay solamente dos modelos, pero déjenme decirles que la encargada estaba sacando varios artículos. Entonces seguramente mañana viernes, viernes 22 de octubre, ya va a haber más cosas. Espero poderme dar otra vueltecita y les aviso. Pero de momento eso es lo que hay. Hoy jueves 21 de octubre. Encontré este vaso palomero. Me lo encontré en el área de las mascotas. Ahorita les voy a buscar a ver si hay más artículos de Minnie Mouse y de Mickey Mouse. Miren, estoy viendo que aquí en la cabecera solamente hay vasos. Los cortadores de galleta, más vasos. Abajo hay de estas charolas y de los botes con tapa de plástico. Pero no veo más cosas de Mickey y Minnie Mouse. Supongo que esta temporada van a ser muy demandados. A mí me tocó hace dos años que no fueron tanto. Los sacaron, pero casi no les hacían caso. Inclusive yo alcancé en rebaja varios de estos artículos decorativos de cartón. Tengo todavía porque estaban en rebaja y yo los compré. Además déjenme comentarles que como que el nuevo diseño de los personajes no me gustó tanto. El reno sigue el muñeco de nieve, el Santa Claus. Bueno, yo no compro Santa Claus, pero no me gustó tanto. Pero bueno, es de gusto de cada quien. Los gustos son muy subjetivos. A mí en específico no me gustó mucho el diseño, no me gusta mucho la expresión de la cara. Pero bueno, sepan que hay reno, hay Santa Claus, muñeco de nieve y también hay unicornio. Llegaron las esferas en diferentes tamaños. Este trae 15 piezas. Como pueden ver ahí en plata, en azul. También creo que llegaron moradas y rosas. Pero rosa mexicano. Este muñequito pues ya está en rebaja. Es de estas que se les cambia la ropa. Me recordó mucho en mi época, ¿verdad? Estas muñecas que se recortaban y que se les ponía la ropita y se les podía cambiar. Y también eran de papel. O sea, las muñequitas eran de papel y traían sus vestiditos. Que le hacías un doblez y ya le ponías el vestido, el sombrero y así. Digo, ¿quién se acuerda? Pues es porque es de mi generación. Las nuevas generaciones ni idea tienen. Muñequitos son imitación de Playmobil. ¡Qué chistosos! Encuentro nuevas cosas de la colección de Cactus. Aquí se las muestro. Estas son unas calcomanías o estampas como ustedes las conozcan. Este es el plato joyero. Es de melamina, no es de vidrio. También encontré la libreta con la pluma. Que no... Esta no la había visto en ninguna otra tienda. También encontré esta bolsita con agujeta. Tampoco la habíamos visto. Les estoy mostrando lo que no habíamos visto. El perchero. Está bonito. Nada más que lo pusieron al revés. Suena en el empaque. También encontré este sacacorchos que me parece súper original. Está padrísimo. Encontré también las mini pinzas decorativas. Miren, véanlas. Están bellas. También encontré el espejo. Este no lo había visto. No le pude dar la vuelta. Entonces, bueno. Ahí está el espejo. El destapador que está chulísimo. Véanlo. Las que coleccionan y los que coleccionan. Pues ahí está. Las piedras bastante bonitas también. Y bastante pesaditas, por cierto. Para las personas que son nuevas en el canal. Déjenme que les comente que aquí visitamos todo prichos. No solamente las colecciones nuevas, las rebajas y las cosas que a mí me gustan. Aquí les muestro todo prichos. No se olviden de pasar a ver el video decoración de otoño. Donde están las bases de cómo se pueden ganar un calendario de Adviento con 24 regalos. La colección de cactus también tiene popotes. No los había visto. Pero miren, están bien bonitos. Solamente que creo que son poco útiles. O que su vida útil es muy corta. Por la forma que tienen. Seguramente es un poco complejo lavarlos. Pero bueno, se ven bonitos. Disculpen la ronquera. Pero la verdad es que el clima no ayuda mucho. Entonces, bueno. Espero que se pase pronto. Vámonos al área de ferretería electrónica. Y mascotas. TEL 채 Zade. Vámonos al área de la rodilla de Sal Tociná. Vámonos al área de la rodilla de Sal Tociná. ¡Suscríbete al canal! De las colecciones que todavía podemos encontrar es Mandalas, Paradise, poquitito de gatitos y de pandicornio todavía hay algunas cosas por ahí entonces creo que Paradise no gustó mucho. Para platicarles que estaba muy oscura la tienda creo que se ve, bueno sobre todo el área de prichos se ve muy oscuro, al parecer se les fundió una luminaria o algo porque se ve realmente muy oscuro y se nota en el video entonces es por eso que lo ven así. Gracias por ver el video. Mini colección de café que ya la vimos en Walmart Villacoapa pues aquí ya hay vasos de los que vimos allá, también hay estas latas que estuvimos viendo y hay los termos que abrí uno y no es un termo como tal porque ya solamente tiene una capa. Es como un vaso muy sencillo, el termo que yo llegué a comprar si era doble, si mantenía las cosas calientes, este por su diseño dudo bastante que mantengan las cosas calientes. Eso me lo encontré ya arrumbado, la verdad no recuerdo si es de alguna colección de prichos, si me parece haberlo visto pero más bien me parece haberlo visto en bodega horrera. Si ustedes se acuerdan déjenme comentario para acordarnos entre todas y entre todos a ver de dónde salió este vaso porque yo no lo recuerdo exactamente. El área de cristalería realmente hay pocas novedades, lo más novedoso es que lo que les mostré al principio de navidad pero realmente bueno pues aquí hay pocas novedades, las azucareras estoy segura que ya las habían visto, las vinagreras, las salseras, el plato este que es oval como para poner un banana split o tres marías ya lo habían visto, los vasos de barbie también ya se los había mostrado entonces les digo que realmente hay pocas novedades, encontré muy poquitos artículos en el área de cocina y esto es lo que encontré en el área de prichos. Supuesto que entré a bodega horrera a ver qué rebajas y novedades había y entonces les acomplete el vídeo porque resulta que lo de día de muertos y de Halloween está repartido afuera de prichos y dentro de bodega horrera entonces ahorita van a ver unas imágenes diferentes porque pues ya saben que bodega horrera y algunos Walmart están sacando como todo lo de día de muertos a piso de ventas de ellos y están dándole como prioridad digamos a lo de navidad no dudemos que también saquen lo de navidad en algún momento por eso pues digamos a completar el vídeo con el recorrido de bodega horrera. Esto es lo que está afuera de prichos frente del área de cajas como les digo empezaron como a repartir las cosas que no cabían entonces pues todo esto está fuera de prichos en frentito del área de cajas y las imágenes que a continuación vamos a ver esas ya están dentro de bodega horrera las charolas están dentro de bodega horrera y están en la exhibición principal a la entrada más mucho ojo la recomendación es que como están juntos los artículos que cuestan 20 pesos con otros artículos que cuestan 40 50 60 pesos tengan mucho cuidado porque no tienen el mismo precio entonces es lo único fíjense que la etiqueta tenga qué precio tenga pues de acuerdo a su presupuesto no se vayan a equivocar llevándose algo que cueste 60 o 70 pesos creyendo que cuesta 20 y ya ven que luego uno nada más avienta el carrito y luego hasta que llega a la casa se da uno cuenta si terminamos este recorrido a bodega horrera y estapalapa cerca del metro atlalilco no sin antes agradecerles muchísimo por ver mis vídeos bendiciones a todas y a todos les deseo muchísima salud y felices compras gracias